¿Quieres vivir toda la emoción de la Leboro? ¿Quieres ver un espectáculo de primer nivel? ¿Quieres vibrar con el mejor baloncesto? ¡Abónate al OCB! El Unicaja Banco Oviedo lanza la campaña Amigo OCB con descuentos para abonados y nuevas altas. Solo faltas tú para que Pumarín vuelva a ser un fortín. Toda la información en www.oviedobaloncesto.com ¿Tenías dos días para el partido? ¿Cómo diráis? Bueno, bien. Estas jornadas de partidos intersemanales son más intensas. Yo creo que son también muy atractivas para el jugador. Menos entrenamientos, más partidos, que al final es lo que les gusta. Y bueno, si no tienes problemas de lesiones, pues están bien. Yo creo que hay tiempo para preparar el partido, son dos días. Debería ser a estas alturas ya de temporada, pues tiempo suficiente para... Ya vas cogiendo mecanismos, ya vas cogiendo conexiones entre los jugadores. Los jugadores ya saben a lo que juegan, tanto en defensa como en ataque. Entonces, a partir de ahora ya es un poco más preparar, sobre todo preparar los partidos. Ya sabes, ya vas un poco más rodado. Y bueno, pues con ganas y con la ilusión de jugar ante un equipazo, uno de los mejores equipos de la categoría, delante de nuestros oficinados. ¿Venís de una derrota? ¿Lo anímico es un poco... habrá que gestionarlo de una manera distinta? Porque encima eso viene Granado, que es el líder. Bueno, sí, venimos de una derrota fuera de casa, que es lo normal en esta categoría. Perder los partidos fuera de casa no debería afectarnos más de lo normal. Hicimos un partido muy irregular. Sabemos qué es lo que hicimos mal y somos conscientes de ello para mejorar. Y sabemos que, bueno, pues que tenemos un partido especialmente difícil. Uno de los equipos, digamos, yo diría tres candidatos al ascenso. Lo que veo ahora mismo. Quizás pueda unirse algún equipo más ahí, pero desde luego es uno de los tres equipos más fuertes de la liga. Y bueno, en esta liga ya hemos visto que cualquier resultado se puede dar. En el momento que Estudiantes perdió con Iraului, yo creo que se abrió un poco la veda. Y todos los que no estamos en esos tres equipos, pues nos animamos un poco, viendo que efectivamente es posible ganar a cualquier equipo. Te da falta hacer las cosas muy bien, que todo te salga muy bien, que al rival no le salga y que, bueno, pues que tengas un buen día, que disfrutes jugando y, bueno, yo creo que es una oportunidad para nosotros. Si todo el mundo piensa que podemos perder y nosotros se nos presenta una oportunidad de poder ganar. ¿Qué destacarías de Granada? ¿El bloque quizás? ¿Un equipo muy seguro? Sí, sí, sí. Juegan muy bien. Ya tienen una base de jugadores de otras temporadas, mismo entrenador. No solamente tiene grandes individualidades, que las tiene, sino que además es un equipo que juega muy bien. Y bueno, va a Valencia y es capaz de ponerse bien de arriba, ¿no? Que luego el partido terminó siendo igualado. Pero bueno, eso ya te indica el potencial que tiene, ¿no? Ha tenido una baja muy importante, que es Cristian Díaz, pero bueno, así el equipo no se ha desmoronado ni nada por el estilo. Tienen jugadores de mucho nivel, jugadores polivalentes, que pueden jugar muchos de ellos en varias posiciones, jugadores con carácter, jugadores que conocen la categoría y bueno, la verdad que están ya a un nivel muy alto. Vale. Gracias. 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 Gracias.